Konnichiwa, otro día, otra aventura, ahora en... ¿Cómo estamos? Italia. Italia, en Roma. Pero no estamos en el puro centro, sino un poquito más afuera, como tipo más campo. Hicimos una experiencia más romana, fuera de la zona turística, de previo a entrar al centro. Y bueno, vamos explorando porque hoy es domingo y el supermercado, o el super, cierra a la una de la tarde. Y son las once y resto. Así que, vamos a ver cómo nos está llevando Google Maps. Konnichiwa, buenos días, martes... Eh, lunes, ¿verdad? Lunes 18, martes 19... Anyways, no, lunes 18, lunes 18 de marzo, 2018. Vamos a hacer un house tour, súper rápido. Estamos en Roma, Italia, en un hospedaje que es todo un apartamento de la señora Elvira. Súper la atención de la señora. Pero bueno, esta es la puerta detrás mío. Tenemos que ponernos unos slippers para estar en la casa. Los abrigos, ya están los carry-on, los bultos. Pero bueno, vamos primero a la izquierda, con el permiso de la madrina, para su habitación. Y tenemos la habitación de la madrina. Y acá atrás está la lavadora. Que fue toda una experiencia utilizar esa lavadora. En realidad, este... Pero fue muy divertido. Eh... Un closet. La mesa, reglas, decoraciones. Y a nuestra izquierda, inmediatamente, tenemos el heater. Y el baño, que quiero, por favor. Bueno, esas son las lucecitas de ahí. Y... Tenemos un montón de toallas. Eh... Esto fue que yo me usé para secarme las manos. Hiiii. Y bueno, esto, que es para secar las toallas. Y papel higiénico extra. Y entonces, vean. Es un toilet redondo. Y el bidet. Pero es que es súper... O sea, me llama la atención... El... Inodoro. Y bueno, tenemos una ducha. Y... Ella tiene unos jaboncitos en forma de corazón. Súper cute. Es lo más bonito. Después tenemos el sofá, que está con todas mis cosas ahorita. Pero esa era mi cama. Una mesita, que también tiene cosas mías. Televisor. Compu. Mesa. Madrina. Hello. ¿Qué tal ha sido... Es su primer hospedaje en Roma? Excelente. Muy bueno. Good. Y después tenemos acá una pequeña cocina. Pero... O sea, la señora es súper chévere. Y nos tenía listo... El día llegaba... Una salsita. Con... También la pasta para nosotras prepararlo. La historia... Lo voy a dejar aquí. La historia del café y la azúcar. Azúcar. Porque en realidad... Esta es la azúcar. Pero bueno, eso... Si quieren esa historia... Comenten. Este... Y también... Bueno, es que no hemos sacado las cosas que compramos. Pero la señora nos tenía un pie entero. Este... Que nos hizo. Especialmente para nosotras. Aquí más o menos pueden ver el ángulo. Y después aquí atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo cerré. Tenemos nuestro jardincito privado. Pero vean qué belleza. Pero bueno, como hacía mucho frío, nosotras... Pasamos en cuevadas. Y vean un poquito de la vista. Esperen, para que vean un poquito de la vista italiana. Es como... Este vecindario italiano típico. Y no simplemente una zona turística. Y bueno, ha sido una instancia muy agradable. Y tiene... Todos los implementos. Hay llamadas. Esto ha sido muy agradable. Otro heater. Y bueno, este ha sido nuestro... Primer hogar en Roma. Casa completa. Apartamento completo. Y ahora vamos para otro donde solamente tipo... Habitación, tipo hotel. Vamos a ver qué tal nos va ahí. Y bueno. Sayonara.